...para incorporarse al seleccionado peruano, mientras que anoche se lustraba a esos botines después de pegarle fabulosamente bien. En este señor tiro libre, el primer gol de tiro libre marcado para Boca, el bambino lo festejaba, lo sufría, el gato cesa y Boca ganaba 1 por 0. Palermo, Riquelme, la torre que va picando por atrás, la mata el Guillermo Barros Esqueloto, el mellizo, la toca perfecto, la torre que viene entrando, define el gato en el camino. La defensa del central, una invitación al pase libre, y así Boca, canchereada al margen, ganaba 2 por 0, un reducto dificilísimo para Boca. Como siempre, el central siempre fue un karma para el equipo Ceneice, esta vez superando, porque el bambino también tiene este estigma, gana y mucho en Rosario, como con San Lorenzo. El pase perfecto de Diego Caña, habilitadísimo el mellizo, Guillermo, definición estupenda, cambia de pie, como solo lo hacen los que saben en serio. De derecha a izquierda, le da lo mismo definir con cualquiera de los dos, la hinchada de Boca se vuelve loca, porque en Rosario, de visitantes, 3 puntos de oro, para soñar con un futuro muchísimo mejor que este presente, donde los propios jugadores admiten que las cosas no les salen bien, pero que además son demasiado castigados. Tuvo la suya central, Coudet recibe el pase del Polillita, que se había comido un gol de penal, y el Chacho que la tira por arriba, lejos, y aparecieron los violentos de siempre. Cayó piedra sin llover, diría un amigo. Empezaron los petardos, el pobre Córdoba que queda tendido en el piso, le explotó muy cerca. Es más, si uno mira las imágenes fríamente, se da cuenta que hay un fotógrafo que está mucho más lejos que Córdoba, y cae también sentado producto de la explosión. Así que bien que hay que entender al arquero de Boca. Javier Castrilli, perfecto, encuentra dos baldosas, decide, vamos para allá. Final del partido, porque después, si lastima a nadie, ¿qué decimos? ¿Cómo nos suspendió el partido? Perfectamente en los reglamentarios Javier, después le agarró el afán protagónico de siempre, quiso salir en todas las fotos, usted sabe, la tapa de gráfico, etcétera, etcétera. Y por suerte ganó River, no va a ser tapa de gráfico Castrilli. La pregunta es, ¿le vamos a esperar a que le pegue? ¿Le vamos a esperar a que le pegue? Para él no quiere. Desgraciadamente terminó el partido, no, como uno no quiere que termine los espectáculos de fútbol, que tiene que ser una fiesta, ganes, empates, se pierda, pero bueno, desgraciadamente se terminó así. Estoy feliz con el segundo tiempo de Boca, no con el primer tiempo, el segundo tiempo el equipo estuvo mucho más audaz, o sea, el segundo tiempo fue a buscar el partido. Se dio cuenta que estaba peleando el campeonato y la tristeza yo más grande que tengo es que salir o no salir campeón es un detalle. Yo el miedo mío que se rompa este grupo, es lo que yo dije después del partido de River. ¿Por qué hablas de que se rompa el grupo, bambino? Se rompa el grupo porque cómo lo dieron esta semana, eso es lo que te digo. La derrota fue el sábado a la noche y era viernes y todavía no seguían pegando, por perder un partido. Esa es, eso es la bronca que yo tengo. Lo que pasa es que en el primer tiempo por ahí no se encontraba la pelota y en el segundo sí, ¿no? Entonces, de entrada ya el equipo, la actitud fue distinta y bueno, pudimos liquidar el partido. Al hacer el gol ya se abrieron los espacios. Sí, el gol nos favoreció porque Central tuvo que salir a atacar más y había espacio para el contragolpe. Después de un primer tiempo así, tan enredado, ¿podrían esperar este resultado? Caballero, esperen cualquier cosa de Boca. Boca es un equipo que está dolorido por todo lo que se ha comentado. Está muy dolido por todo lo que la gente hizo toda la semana. Se irrespetó por parte de mucha gente al cuerpo técnico de los jugadores de Boca y ahora todos estarán pensando qué pasa, ¿no? Pero ya nos estamos acostumbrando a que no valoren lo que hace Boca, a que no tengan en cuenta lo que Boca hace.